Símbolo de lucha, arriero de lazos de amor, que de la calle partió y que compartió con dolor. De la droga me alejó, de la muerte me sujetó, deseo lo mejor del corazón. Espero y lo sé yo, a los chicos de la calle se acompañó, su vida dejó atrás, por cada sonrisa, de un grupo de niños. Vagón de tren, que con su corazón filmó, vagón de tren, que te lleva a tu última estación. Amor de tren, que cambiaste por tu solidaridad. Lejos de lo nadie, en lo nadie soñé, y para tu orgullo, en la vida cambié. Amor de tren. Amor de tren. Amor de tren. ¡Gracias! Gracias.